Se repudrió, ¿se repudrió el toque? ¿Se escuchan bien? Sí, 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 sí. Sí, perfecto. Y ahora pelotas y garandoneses, ya saben cómo funciona. Arranca la cruz 4x4, 120 con un escenario. Son el que se pudra. Mano al aire, mano al aire, dale todo con las manos en el aire. Desde casa también. Díselo, damos en 3, 2, 1. Díselo. Yo, guacho, yo tengo la maña, junto gramos de arena y ahora me vuelvo a montaña. Hasta el punto que tu mente solo se queda en coma, porque el humano no sabe cómo trepar a Mahoma. La mierda, guacho, gala mierda. Entra que ese pibe negro que en el pit concuerda. Este raperos yo le acabo de aflojar las cuerdas. Me voy para el cerro, soy el que te cerró la puerta. Le quiere cerrar la puerta a la naturaleza. Pobre el humano flasheando lo que piensa. Yo soy eso a la inversa, porque soy la montaña creciendo en torno a la fuerza. No te entiendes el estilo, ey, niga. Este no puede, negro gana ni cabida. Esto no entiende la mía. Yo soy el cierro del sur, porque mi mente está fría. Este tipo solo flashe, avavorizo los sentados. Que te andoctiquilado, totalmente congelado. Tu relleno está totalmente armado. Bajo cero se quedan cuando tengo el micro en la mano. Este no tiene ni siquiera todas estas rimas. Como este pibe lo que hace que el mano te baja total autoestima. Este no puede, sí, 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 se lastima. La única montaña que conoce es la de la cocaína. Yo no tomo cocaína, pero a través de línea sí que pude escalar y llegar a la cima. ¡Oh, oh, oh! Entendé la jugada, te toca la nariz, ya te quedó todo nevada. ¡Dale! Todo nevada, todo nevada, voy hasta nevada o hasta Canadá. Mi flow te va a quedar una calada. Pa' basar, pa' barajar, no va a ganar para nada. Tiro la rima pa' tu cara, pa' disparar, pa' rafada. Yo disparé, pa' rafada. Neno, me perdí en el duelo. Tira cuatro barras, me dio mala, igual a relleno. Igual no pasa nada, tengo la actitud. El tipo del norte del cerro vino a rapear hasta el sur. Bro, broda, entro, no me jodas. Este no escala la montaña porque solo no es broma. Sí. Quisiste subir pedazo de toga, pero yo estaba en la cima cortándote la soga. No, no me corta la soga, toga, no tienes perspectiva. No escalea la montaña y creela mía. Acá se ama el que se odia. Me hice un imperio con mi criterio, formas propias. Última. Ey, hermano, este no gana. Sabe cómo el flow, muy temprana. Soy el pibe que lo derrama. Te gana en la montaña, Bobby. Soy Tony Montana. Tiempo, tiempo, tiempo. Son re buenos. Esto está muy fuerte. 60 segundos, Tiago. 60, arranca Tiago. 60 segundos, contesta Acru. Son eso. Mano al aire. Mano al aire. Mano al aire. Desde casa también. Díselo, damos en 3, 2, 1. Díselo. Ey, la verdad, hermano, es un honor. Me parece que del freestyle sos de lo mejor. Sí. Pero no te confundas, por favor. No tienen que confundirse en buen freestyler y buen competidor. Son dos cosas diferentes. Sí, sí. No sabe la gente infame. Este rapero mejor que no gane. Tiene muchos libros en la cabeza, este salame. Pero si asume que soy el resumen, sirvo pa'l examen. Sí, sí. Ok, hermano, ¿qué va a hablar este chistagado? Si no tiene el estilo muy cebado. Así es como lo hago. A vos te gana el Tiago, Tucumano. Tucum, Tucum. Tengo tu cora en la mano. ¡Oh, oh, oh! Así es como el flow, yo lo hago. Suena ni el beat, así el Tiago. Skill hago. Guachín vago. No tira skill porque voy a mil. Guachín, el free ciclavo. Esclavo del beat, lo hago OG, fumo la OG. Cush, actitud del sur y vi a este guachín tirarme a mí. No entiende nada de lo que hago porque soy un real G. Oh, nigga, ¿qué vas a hablar ahora? Si este rapero en la pista no mejora. No importa, este rapero no va a ganar, te lo hago corta. Pierde el del Northside, gana el del Southside. Tiempo, tiempo, tiempo. Soné, lárgame ese beat que este está aquí arde. Mano al aire, mano al aire. Dale todo con las manos en el aire. Y desde casa también. Tres, dos, uno, yeah. Díselo. Tengo razón, yo no soy un buen competidor. Pero al freestyle argentino sí que le pude hacer honor. Y soy tan buen rapero que en torno a mi improvisación te gano en tu propio suelo fuera de mi zona de confort. Vos sos el mejor rapper del Southside, maniga. Yo una nueva potencia en la liga latina. Imagínate el pop, la actividad que tiene en mi rima. Flaquea mi fly, te grabará en la tarima. Este tipo me habla de que del Southside. Yo estuve ahí con los del Triángulo Estudio, man. Con tipos como el clan cuando vos no estabas pa. Porque el raperito virtual se me encerró en Instagram. No iban a la plaza cuando bajaba a rapear. Y la única realidad que conoces es en la virtual. Igual no me hagas cara que ahora que estoy acá. No te me pongas enojado, no te me tiendas a frustrar. Diago, Diago, vos sos un don nadie. Te queda grande que en la boca la palabra freestyler. No hay problema si me meto en el terreno. Los rappers saben que si estaría vivo hago colabo con cancerbero. No me nombres acá en el cerbero. Que el suelo latino que está si yo me atrevo. No hay problema, te prendo fuego y te velo. Te pese a la celeste en la jeta del Diego. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Aplausos, gente! Mucho amor y respeto para estos dos competidores. Te pido Acru a mi derecha, Tiago a mi izquierda, a mis otras derechas, a mi otra izquierda, muchachos. Y más atrás. Los traigo, los traigo, los traigo. Más para atrás, más para atrás, más para atrás, más para atrás. ¿Juego tiene una decisión? ¿Estamos ready? Yo no estoy ready, ¿eh? Así que a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! Va a ser 4 por 4, 120 segundos. Arranca Acru, termina Tiago. Ahí, tomen agua, hidrátense. En casa, comentennos, mándenos sus energías. Queremos saber qué opinan de esta batalla. Lo van a estar viendo Deto y Coscu en un ratito nada más. ¿Estamos ready? 4 por 4, 120. Soné, mándale. ¡Mano al aire! ¡Mano al aire! ¿Cómo es, pal? ¿Cómo es? En 3, 2, 1... Díselo. Tiago, yo soy un freestyler, te matoje en este atraco. 100% asalto sobre el banco. A diferencia de vos, yo no la estoy pensando. Te gano con mi 5% y con la mente en blanco. Con la mente en blanco. Este no es Fiona. Yo tengo el flow más pesado de la zona. Este dice que cocaína no toma. Y en la última dijiste que sos Diego Maradona. Soy Diego Maradona porque me recuperé el coma. Y tengo tanta habilidad que igual tomo la bola. No entendés cuál es mi droga, toga. Son dosis liricales, papi, droga sonora. Droga sonora, sonora. Delante del micrófono y no delante de la computadora. Así que no me joda. Hermano, no me joda. Este no entiende nada, solo rapeo por la moda. Yo rapeo por la moda, fucking toy feca. Si estoy en la computadora, siempre doy en la tecla. Chao, volví a tu house. Vos seca el ratón porque sos Mickey Mouse. ¿Sos Mickey Mouse? No entiende el gate. No entiende el flow. Le gano en el combate. Pista, artista, mita, en disparate. Apretá la tecla, pero la tecla de escape. La tecla de escape, frente al contingante. Dijo este tipo que me gana en el combate. No tomé como combate y no quiero bloquearte. Si tirándote un sharp ya te pesaba el guante. Apretá la tecla, pero voy despacio. Hoy no te dejo entero, así que dame espacio. Esto que es así, mi rima pura técnica. Mi zona de confort y conformate con la réplica. Necesitas espacio, no me voy a conformar. Me adueño del espacio, me expando en el lugar. Sí. Este tipo tiene una limitación. Y si me pide aria es porque le teme a mi expansión. Pero se aterra, no entiende nada el flow que esta perra. Me quiere hablar, no entiende, no entienda. Lo mando a la mierda. En el triángulo con el núcleo. Hoy soy el núcleo de la tierra. Trata de perra este bocón. Es que se necesitan muchas perras para traer a un perro como yo. Igual, esa mierda me agrada. Soy el lobo wolf, no el dueño de la manada. Ay, que este tapate, camarada, ya perdiste por bijote. No tenés estilo mejor que nadie complote. Qué fácil la vida de grandote. La primera vez que vengo y ya te recagué a corte. Tiempo, 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 tiempo. Todo muy picado, todo muy picado. Te hago a mi izquierda, Acro a mi derecha. Vengan para acá, ahí a mi altura. Te agito un poquito más atrás, por favor, te lo pido. Qué lindo ser host en este momento. El jurado está listo. Estamos ready, estamos on. Entonces, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa Tiago! Un fuerte aplauso para Acro. Respecto para el Acro Watch. Un fuerte aplauso para Acro.